Ahora me está dormido, se lo escucha mi amor Me está perdido sin ningún motivo Después de adunar tu hercudir Tormenta na' na' pin Y tres de oscuridad Dentro lo cual como a pasade Que en amundo lo me acerca Oh mi Señor Oh mi Señor Después de adunar tu hercudir Tempo me porta fuerte Oh mi Señor Buen televidente, vos amestas con la casa de familia aquí en la Crayenhofstrat Que también nos comienzan nuevo, nuevo y momento que el Pastor Papa y el Espíritu A presentar en nuestro programa de Unión Chains Esa situación que la familia está viviendo Entonces, hay un día grande Hay un pasco de resurrección Quiero tener un regalo Y así, nadie está atrás Entonces, nosotros también nos entrevistamos Diferente personas Con la raza y el día aquí posible Y sigo, 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 sigo Pero para vos, mira Es before and after No me va a perder 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 Buscando un portaje a tu abrir Tú camina con mi escorrer Tú está un decepción Y mi no saco lo mi logra No hay que dar nada otro Desclama la voz con mi Señor Con mi Señor Después cutur mi forzapar Tempo mi portafuerte Mi Señor Mi Señor Ahora no dim melodía más Tempo de un canción Oh mi Señor Ahora no hay que curar No hay que darme esperanza Está sin ti Pero está Soledad está cerca a mí Mi fe La única cosa que me puse de verdad Que Dios está bueno Amén Entonces me agradezco a Dios Que me miraron de nosotros Todos nos ayudaron, colaboraron con nosotros Para trabajar aquí para mi realidad Me quiere gozar de verdad Nos puse Nos puse ayuda a otro Nos puse salir para otro Ahora me mira con mi mamá de renta Y con mi mamá A expresar su mes Está mi casa y aquí está Eso solo te basta para borrar mucho No Para sobre el momento Acorda, pero te acorda Esa única cosa que la vida no está Llorar Ya pasar Y llorar Estaba Me no que vivo aquí dentro Eso Me no costumo vivir así aquí De Ángel Con crota De nuestra vida así No queda así aquí No está durando mucho Porque aquí dentro El cadáver no está saliendo Pero A ver no saco Lo que está saliendo Fue ya que fue Está rendiendo feliz Y contento Entonces nos agradece a Dios A mi que llamo Abudan aquí Para sobre Sí, sí, sí Bota mencionar Papi, papi Pero Me está queriendo juntos Nos abrimos Pone la cabeza juntos Y un hijo Que tremendamente Toma el proyecto Como líder Y así es Un poco James Bond Sí Me está agradeciendo Para sobre Tati momentos Que amo No importa Te Abro No importa Te Pero Exacto Este punto No está Quinta Así En este Vardo Así Entonces Quinta Va Que honor A Quinta Dios Va Que honor Entonces Nos da Duna Dios Tu Que honor Naturista Si Miren La cocina Si Miren Miren La cocina Aquí En cualquier Casa Con la Person Que Desea De Tener Una Cusina así aquí. Entonces, nuestra mira con Dios por obra, basta nos que. Si vamos a ver, camas y camas, hay siete salas aquí en el mes, ¿no? La única cosa que nos puede dar a nuestra drencia es que nos sentimos a Dios gracias. Entonces, así nos vamos a volver a Dios gracias también. Y gracias a nosotros, gracias a nosotros, a cooperar. Tú rendes con la cooperación, es un tremendo mes. Dios viene a nosotros y también es camino de nuestra vida para que nos quede. Dos o tres lunas aquí, tres lunas, también que nos llamamos a nosotros, que nos quedan en una banda buena para que nos acompañe a nosotros, que nos quedan en un buen acorde así. Nosotros papi, ¿no? Nosotros papi están fuera de diciembre, ¿eh? Sí, fuera de diciembre. Cuando nos habíamos visto, nos quedan pasos aquí dentro. Entonces, entonces, es el punto, ¿no? Amigos, como te vas a casa, nos puedes sentirnos, rechazar, nos tenemos un plafond bien, nos tenemos luz, nos tenemos luz, tenemos luz, tenemos luz, tenemos luz aquí. Entonces, me quiero decir, que nos miramos aquí. Dios está bueno. Dios está bueno. Dios está bien. Gracias, papi. Gracias, papi. Y para que nos reunieron aquí, en día a día, lo llamaron Antonieta, 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 la vida de aquí, y todos los días, y si estuvieron así. Habla de una por nada. ¿Cuántas horas nos hagan? Este día, hay unas más de 8 horas, Aquí no hay una noche en la noche, que se convirtió en mi casa. ¡Guau! ¿Entró el otro día? ¿Tiene mitad de diez horas? No sé qué, aquí no hay mitad de diez, pero hay un grupo de gente. Me voy a pedir a mí, pero no estoy en mi casa. ¿Soy en mi casa? Hay gente que tenía un escándalo que casi todo el día estaba de salir de su casa. Hay gente que tenía mucha gente, ¡aytel! ¿Túrmita que es uno para uno aquí? Cuando salí, todo el día vine. Yo soy muy agradecido por el grupo que Dios me confió en mí. Que me ayudó a sostener a mí. El día de hoy, cuando llegué aquí, voy a comprar material bienvenido. Hay gente que tiene un lugar, que tiene un lugar muy bueno. Hay gente que tiene un camino de la cruz para nosotros, para nosotros, para nosotros. Hay gente que tiene un lugar muy bueno, pero nunca hemos cooperado con nosotros. Dios bendito a mí, Dios bendito a mí. Dios bendito a mí, Dios bendito a mí, que nos bendito a mí. Hay gente que comprar cosas para nosotros, para nosotros también, por otro bien, para nosotros. Para nosotros llegar a nosotros. Gracias. Gracias, Ishael. De nada, Antoinette. Aquí hay gente que tiene que estar aquí, pero siempre hay gente que tiene que estar aquí. Esa manera de corriente también. Hasta aquí. Hasta aquí. Conta a nosotros, ¿qué es el trabajo? Pero trabajo es muy duro, ¿está bien? ¿Nos todos estamos contentos? Estamos muy contentos. Estamos en la familia, ¿no? Que Dios nos ayuda a nosotros, para nos dar un bendición para nosotros. Antes de ser Dios que nos dar un bendición para nosotros. Entonces, ¿no? Imaginamos, todos aquí tenemos, nuestro corazón está brotando de alegría, para lo cual, ahora representamos a mi familia aquí. Toda la familia que nos apreciamos, ¿no? Lo cual ahora sí, ¿no? Que es verdad, que Dios nos bendiga a cada uno, para ayudar a nuestra casa aquí? Para que todo lo cual, que nos conocen, sea exitoso y prospera. Amén. De acuerdo. No se venía también, es aquí que venía de... Electro. Es venía, cuando llegaba aquí, antes de la vidente, que llegaba a un caos, lo cual trataba de corriente durante 40, 50 años. Un luz para estar cayer, ¿no? ¿No? ¿Me estás reto todo el día para que te vayas en la vida? ¿No? ¿Qué es un shock? Bueno, ahora estoy acá, no sé, ando que situación. ¿Qué altura me enerte? Uno bien de siete, más o menos. ¿Uno bien de siete? ¿Que no me quiere meter aquí, danza aquí para James Bond? Sí, ahora estoy acá en situación, no es normal, no está en situación, siempre en seguridad. Nos organizamos las cosas, pero siempre nos está así. Entonces, es muy bueno, pero siempre nos está así. Nosotros trabajamos, nosotros trabajamos para todo el norte, entonces, derecho a la señora, está en puerta, está en seguridad, está en la casa. Esa es la parte más importante. ¿Pero? ¿Hopo y trabome, por imaginarme, el pasamiento de guayas, ahora que tenemos la luz romper la casa, comparado con el principio, aquí dentro, hay un poco de luz. Correcto, correcto. Nosotros cambian el sistema completo, hay que organizar, cambian el sistema de caja también, entonces, lo que pasa es muy bien, de manera más natural. Música 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 ¿Había que trabajó? ¿Había que trabajó? ¿O fue la Valmén? La Valmén, por supuesto, trabajó a día, lo que pasa es todo el día. La cocina no está grande, pero está grande, pero está grande y ahora puedo dar algo. Hoy me hablo con mi papi, ahora también. Mi papá siempre me hacía, siempre me daba. Esta casa siempre está grande. Ahora puedo dar una, voy a tener tumba para ir a Caraguac. Me dime que yo a.. ¿Puedo no repite? Ahora ya que te dejo a tu y me voy a buscar la cara a tu. ¿Qué tal? Si no te vamos a visitar la cara a tu, a tu la mano. Ahora, la cara esté es de tu. Yo estoy buscando más、 más, 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 más del aplacamiento y más, más feliz. ¿Qué te da? De nada. ¿Cómo estás? ¡Ah, sí! Sí para ti. Vamos a comer, no sé si jamás. Vamos a comer, no queramos. sin trazos. O se puede comer y subir a la cama. Pero trazos y comer, está duro. Se me arregla, ¿no? Entonces, si no, si no. Así que las bebemos, ¿no? Se me arregla para dar energía. ¿Cuál es tu avance? Cada día puedes cocinar otra vez, piscar, jambo todo, ¿qué? Cada día he tenido algo diferente, entonces, me asolí más con tus cosas para hacer más amor y más dedicación como a la gente pueda comer más con tu comida. ¡Gracias! Y ahora tenemos el resultado. Y vamos a terminar con la fortificana. ¡Seguro, seguro! Y no tiene James Bond también. Me tiene un beso. Y James Bond. James Bond. ¡Verdad! Una muy buena día para mi familia. 3 semanas de trabajo desde dezembro. El resultado es increíble. Lo que Eichel ha hecho con ellos. Y me ha preguntado a ellos, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Es muy bonito. Y la reacción de ellos es increíble. Es muy bonito. Esta banda, mami era un par de gente para aquí. Están a pegar... Sí, contanos. Español. Dígame cantando. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Cuéntame. Pegamos el mosaico, la cocina, el baño y este piso. ¿Cómo fue? Todos los días tenían que trabajar acá. Sí, 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 claro. Mucho trabajo. Poco, poco. Y cuéntanos, hoy es el gran día para las familias. Es una satisfacción muy grande. Sí, muy bueno. Que estén contentas con lo que se hizo. Gracias al Señor que se hizo. ¿Y usted? ¿Español también? Sí, sí. Ah, ok. No hay problema. Gracias al Todopoderoso se logró culminar lo que fue esta obra tan maravillosa que se está haciendo. Dale una felicidad a una familia. Y estamos muy contentos con el aporte que se hizo acá del trabajo del mosaico y todo lo relacionado. ¿Cualquier cosa hay gente que están viendo en este momento y quizás quieren hacer algún trabajito ahí en teléfono? 520-4877 ¿Y qué es todo lo que ustedes hacen? Aparte de pegar mosaico. Pintura y otras cosas más. Pintura y otras cosas más. ¿Por qué? No, no estamos aquí. Estamos aquí no estamos casados con ellos. Estamos en el cariño. ¿Y qué es el cariño? ¿Cuántos nos cuéntanos? ¿Cuál bonito es eso? Ah, ok. ¿Has llegado aquí? No, no miramos. No, no. Ok, bueno, ella está en casa y me avisó a mi mamá, ella me contó la situación. ¿Qué me está pensando? Me dijo una señora, no me dijo una señora, no, me dijo una señora para ir a la siguiente, porque tengo un bendición y está. que venía hacia él y le daba a la mesura y la comisaba y estaba aquí con la ahasi entonces ayer y la mano y un vídeo para mí para mirar cómo estaba acá me dijo me dijo me dijo no tengo bien a la tarde nos tengo bien y ahora me voy a buscar por ahí llegando para mirar cómo la reacción está con contento en la que la persona por un mes está contento para mí y en el latino no me es como yo me quiero que me lo satisfecho por mi rebuta también otra bonita si seguro ahora que me llega a tomar renda bien en la cocina mi señora me dirá a mi tata me dice opi bonita papá si me ha hecho la cocina opi opi bonita entonces me está me está botando opi satisfecho para su me botanera mi rebuta mi tata llega a cascala y me dice a mi bosa no tengo bien así tal cosa La señora me gusta mi mamá, no sé si le vaya a síle, no me gusta ahora con la hiera, no sé si le va a vivir con la casa de esta noche y con la madre de la sede de los papeles, que pueden estar en casa, pueden quedar un poco satisfecho, por el sí, que votar también a una humanidad para que otro mundo sea contento. ¡Ay, Grecia! ¿Estás pronto de votar? ¡Si no me aceptaba! ¿Tiene no? ¡Prou de votar! Malanta hueco un deseo, pa' deseabu lo mejor Di mirabu baililanti, dentro parte de bovida, mirabu prospera Malanta hueco un deseo, pa' deseabu lo mejor Di mirabu baililanti, dentro parte de bovida, mirabu prospera Mi tapi di dios, trunabu vida, e saluna a putansia, e enabu cu su paz Su bendición, ribabu yunan, bo trapo y bo finanza, cu sempre lo tempan de encas Gente fiel, rondo divo, pa' cargabu de evo, cuanta no Anteño, hasta ahora mamira, e cas, maquillada, hopi, am, marializa con bon, señor, ta Mita cua mi teléfono, pa sobra, mi que papi lo que ta dimi Mi que papi, lo que palabra dios te avisando, cuando este mirumbia mas, que dios te para atrás de su palabra El señor avisa, un año pasado, dos años pasado, dios avisele, me te ayudavo, cubo casa El día no te saque dios te va a ayudar, verdad? Pero ave la mira que dios, ayude, entonces más de lo que porra piensa, off, así mes, ante la mira ave Entonces ya ponen mi corda, un versículo Porta paturene, gumister, di je ave Porta, ah, la ganasua Vaya que tranquilo, no son timpura Y papu mira que grande dios, dios está, dios está bon, dios está bon, dios está queda bon Ayera, ave, y sempre Mi entran, ya, ya, ya Esta Isaías 46, versículo 3 y 4 Dicame tu usa versículo En general en la casa también, comportada de situación en esa señora Of cualquier otra situación para pensar Como en esa señora, esa señora, te ayudan también O sea, entonces distinción de persona Esta visa, dios está visa, descendiente de Jacob Israelita nancu a sobrevivir Cuma carga fue de embarrica de vosso mamá Cuma tumba de embarazo fue de vosso nacimiento Escuchame Mita sigue carga vosso Te di a vosso vira bieu, cabey chinis Más hacía, y te queda hacía Mita pone vosso arriba miscoudar Mita salva vosso Ave, nos te mira, es mamá aquí Cu cabey chinis Porta, la quiere que dios está capaz No tiene esperanza más, porque ella es vira bieu Pero es palabra de visa, aunque va a virar bieu Aunque va a querer que no tiene esperanza Que dios siempre nos tiene esperanza Y esta queda carga nos Entra va a haber gordura, entra va a haber edad Entra va a haber colo y cabey Este es un dios que te ayuda Tú que quiere y pone la confianza Entra va a haber Que dios no te va a haber religión Entra va a haber gordo ni flaco Rico ni pobre Preto ni blanco Dios no tiene distinción de persona Esta estima cada uno de nosotros Que me han hablo que tiene un problema Que tiene una mentalidad inferior Que tiene un problema con otro renanado De otra cultura Sabe y ahora es No puede ser de dios Porque si puede ser de dios Bosa Cultura Color Gordura Nada, nada Tiene un rol Esta va a haber Para tú Porque soy el único Yo a morir en la cruz Para cada uno de nosotros Importar religión Credo Creencia Cordo, flaco Rico, pobre Bonesa Con peluca Con wave Sin cabey Ay, ay, ay Señora Me di lagami Llega mi mesa Hora que sí Puse que a señora Contanos Con abay Conta sintiéndote Que momento na aquí ¿Quién na mi? Por cabepapia No Por cabepapia Son mi feru Hora que nada así Nake Pasó No hay mucha Nanta visame Me dice Que cabezan Hora que Hora que Hora que Hora que Para sobra Todo el tiempo Viva No Trabando Aquí Pero Nunca me sale Enfemicas Nunca me sale Enfemicas Nunca me sale Enfemicas Digo ¿Quién no está? No Trabaj Mucho Nanta visame Seguir Ay, a mamá Porque a mamá Me dice Que sí Pero Aquí Está malo No Camino No está No está malo Pero É baimente Pum Que cosa Bome Saco Llego Lugar Sá Anto Cada Bus 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 El Loma Todo No Trabaj Trabaj Ahora que Trabaj Bonita día también vamos a poner a bingas back no sé si la verdad cuando hay mighty ahora que ayúdí cuando emite un chá no 20 no 22 hombre de que recuma el honor pesa nunca como no como no 22 a cubano un milagro sin aquí dice natural que no me no pienso verdad no pinta mirada de con bíblas a pisa pide y lo borrán ya bate y lo guardo abrí que me anita dando y yo a pidi no a tener vergüenza que otro gente está pensando pero simplemente a wakita rassipo feliz pasa más que no sé si no más me quiere más te golpe más experiencia cummi nos mucombros y tu rende no no papi ator pero no sólo para no servir un dios vivo ante la haga dios percorar para nosotros ante una ternada más de 92 años aquí hasta diosa percorar para mamá comprender la mitad marcha contento sobra esta historia o quizás hasta ríde ahora sí pero mi tófito de dios me dicho nada vos no marcha tanto de dios me dicho nada vos amas tanto como os nagio dame te señaló como por ahí un casco en un palacio cometa ahora que o sin adiós se traque mendi conco bebé un persona de may ayama na teléfono na newson ishela bíhuac papi amanda y amami no sé aquí no nos apacé a tomira ave cuanto en el feliz contento por su dios ayuda a usa cada uno de nosotros como su instrumento paz y eso es una que realidades más contento con vos no marcha contento con papi ame tu oro como un anhelo me tengo un brazo no brazo a vos no brazo a vos no brazo a no sabo con abay que mendi ya después de un vacante largo tres luna pero abebo san en oportunidad de venir casbeck contanos bu sentimiento mi sentimiento tanto no sabo con abebo san en verdad pero esta ropa y bonita sí te agradecí dios tanto papi también como abo antonieta para lo cual no cuba así en tu rio truena tan beco ayuda sin sin menta no a mí ni un pa minón lo bidán y un poco margen a poco hora a comisar derecha e casco nos no pomaginarnos q e casa a vida más grande con lo cual con nos pensa pensa pues odora contigo pico gente de potencia allá de un cozo rato pero ué cosa e cosa rea que concebirá grande ante ahora que vos ahí e ganha sino tanto espacio por santa si ese de verdad increíble mi pero contento sí 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 o pi contento de mirar de lo cual que tabatata yo work y que tabata misa wow tata lec la fontal cosa boni nada no no sino tranquilo porque único costo pasando en guasi cuida cuida mantene neti cuida para la disfurtar y segur 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 no está pasa a vigilar a tu rato si por último a ti más de la que da mannete o mannete trove la ganóspuntra e otro man tambe su sentimiento comba llega ahora que va llegando comba nie ahora me llegan de chanlin por eso me llamo no viní con mi camin de costumbre la viní de ferborda entonces ahora me te miré me di no y gila que entonces ahora la llega para la parte sin que está ver me di no está que no te cansa que está de nos que me parte por favor recorúceme es no no antes yo re ahora me miren ante la jalón aquí delante me di no 42 aquí no está que no me da viva sí me di que no está que no me da viva pero ahora me miren me di no me di ecología más bonita esta cena llamativa no si como pico bobo pinche la bobe sacerdote pero me no pese cosa de nos contar con el chão grande que más delante así que ante que me chame antes yo rey mamera e corrente dos por a pasac de lante y no compas abocados por bay sin sacer bay si torno a mi recorrente todos me di que me chame no acorde de dos tachinam que viva Sí, 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 sério, sério. Mas tan bonita me es inesperable, ¿no? Esa luna abundancia y en la boca su paz. Su bendición riba voy unan, vos trabajos y vos finanzas, con siempre los tiempos en el caos. Gente fiel rondo de vos, para cargar vos de vos, y también en el tiempo malo. Pa' el amor divo vida, con lo valorizado, mi tapiz de Dios bendicionado. Ay, 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 mi tapiz de Dios bendicionado. Bendicionado, Juan. Me alantaré con un deseo, pa' deseo lo mejor. De mirar vos va y delante, dentro parte de vos vidas, mirar vos prosperar. Mirar vos prosperar. Malantaré con un deseo. Y mi tingunya madame también, en el DERON, Angeli DERON, también de DERON Machine, en la altura de cada gente que va a cooperar, que va a sostener, para hacer ese proyecto aquí posible. Mi nombre es mi tapiz de Dios bendicionado, haga bien, sin mirar a quien. Bueno, la palabra Pito, la palabra Pito también, con ayuda a cooperar también, con un destente blanco aquí. Si voy a mencionar, yo te quiero llamar, pero yo tengo que llamar, para sobre mi te quiero, con notas vos sobes o no por, pero señora sabe, abrir cada puerta, cada esquina, para no tener cooperación necesaria. Con agua y pasca de reservación, nos podrán entregar, y la familia aquí por fin, y abe, porque señora de 92, hay que disfrutar, naturalmente, de su casa. Si, no sin Jessica también aquí, también con la Bini, voy a pasar con cura dut, y también estábamos, un miembro de cura dut también, con nosotros, voy a pasar, con nuestra familia, con nuestra familia, con nuestra familia, con la Bimbo, con la Bimbo de cura dut, con la Bimbo de cura dut también así, me ayuda a ver, y nos contamos, ¿qué es el día con la señora en su casa? ¿Cómo te ha sentido? ¡Gracias! 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 Tremendo, tremendo, tremendo Un día más, buen tarde Un día más, sumamente, buen tarde Un día más, sumamente, contento Con nuestro país Hay un momento, 4 de dezembro Nuestra beza, ahora que nuestra luna De mar, pero contento Un día más Obviamente, un día de acuerdo Con el programa de Unión Chance Acaso nacen aquí, pero nos conocen Nuestro corazón, nos conocen Dios Que nos sirve, entonces no nos haces nada Para comprarse gente Porque todo lo que nos haces Si nos haces nada, nos haces nada Y nos haces nada Entonces, a mi papi De bendición, tras de bendición Durante 24 años de un programa De Unión Chance Con cuanto y con Dios A bendición a mi Entonces, siempre te quería decir Que a mi papi no comprender De como papi Así, junto con mi de un programa Te saco y te bendición Porque mi saco, o Pibia Nuestra laga, diablo usa gente Usa otro Para cubrir un proyecto Para cubrir un plan Para cubrir un otro Geno a ser feliz Para cubrir el trabajo de Dios Pero nosotros Tenemos que acordar Con la maldad Jamás y nunca Por ganar la bondad Entonces Dios Un día más Todo lo que nos haces aquí No es para apoyar Mi ley Lafni Pero para dar Todo honor y gloria No es para apoyar No es para apoyar Mi ley Lo que es Lo que es San de Mañana Juntos nos por lograr, madrime suelta Juntos nos por lograr, siempre Hay algo a borde y otro, mané y mestertá Después, discusión o palabra naviolente Nos mestertó sola o no, mané y mestertá Juntos nos por lograr, separe No da importar, te equivocarlo Juntos nos por lograr, madrime suelta Juntos nos por lograr, separe El Dios ha engordado en frío o caldón De lo que es sábima ya Un tu Dios polugra, Madre Mestertán 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 Un tu Dios polugra, Madre Mestertán